¡Vamos perras! Sus familiares mostraron su malestar porque el día domingo no pudieron ser atendidos en el Instituto de Medicina Legal de Morales porque supuestamente no había personal y el servicio de agua potable para que le practiquen la necropsia de ley. Acá en la morgue ya es 24 horas que mi sobrina ha fallecido y hasta el momento no nos entregan el cadáver. Y lo que se pide es que las autoridades tomen en cuenta esto y los futuros candidatos que se están lanzando, de que mejore cada vez esto, porque no se puede estar esperando hasta el momento que ellos deseen, o sea, de querer recoger el cadáver de un ser querido que ha fallecido. Y eso se lo pide de corazón, porque no puede seguir así. Somos seres humanos, yo sé que en este momento, si los pasa a ellos, lo mismo desearían. Que se solucionen lo más pronto posible estas cosas ya. Que sea un cambio total. Porque hay unos padres que esperan, ¿eh? Claro, hay padres que esperan cuantos días a veces también esto. Y sigue, sigue haciendo hasta el momento. Tiene que suceder. Domingo está prohibido morirse. ¿Cómo fue? No puede seguir así esto. ¿Qué les decían ayer cuando esperaban? Que el fiscal, que no hay quien lave el cadáver, que todas esas cosas, todo. No, no había agua. Han dicho que no había agua. Todas esas cosas han puesto como pretexto. La víctima era natural del distrito de Zapatero de la provincia de Lamas. Había llegado a Tarapoto ya hace varios meses y tenía como meta estudiar ingeniería civil, por el cual se venía preparando en una academia y hoy sus sueños se vieron truncados con este lamentable accidente. Sus familiares pernotaron varias horas en los exteriores de la morgue a la espera que les entreguen el cuerpo. Zapatero, ahí vive, ahí ha nacido también ella. Entonces, como familiares, ¿les quitan prácticamente las horas de ser velados? Sí, sí, porque ya pues el cuerpecito también ya, pues el sol, el sol lo hace oler y ya todo eso, ya no puede estar más tiempo. Y además tienen familiares que viven de lejos, vienen de lejos y no pueden estar más tiempo, el cadáver no puede estar más tiempo. De repente mañana ya se le entierra a primera hora. Dependiendo. Por culpa de, ¿de qué? De esto, de lo que está pasando. Y ya, ¿qué saben del accidente, amigo? ¿Cómo así? Lo que se ve en el video es que ahí como este... Bueno, yo veo a veces, ahí he visto de que han estado como en carrera, no sé, pero... No, no puedo, no. ¿Estaban pasándote en Tarapoto? No, ella vivía acá. ¿Vivía acá? Ella vivía acá. ¿Estaba estudiando acá? No, estaba por querer estudiar recién. Ah, ya. Civil, estaba queriendo agarrarle, o sea, postular para vivir. La víctima será sepultada este martes en el cementerio de Zapatero, lugar donde sus amigos y familiares se darán cita para darle el último adiós. Mientras tanto, las investigaciones continúan a cargo de perito de tránsito de la comisaría de Tarapoto. Trabajo. 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 Gracias.